Te he llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve en mi alma Tiene silencio ahí en tu puerta Y al llegar hasta el umbral, un canado de dolor Me detuvo el corazón Nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el tuya y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tu mundo Todo es un amor Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar Amor Ya me alejo de tu casa Y me voy yo ni sé dónde Sin quererte digo adiós Ya está lejos de tu voz, de lo no no me responde En la cruz de tu mandado Por tu pene yo he rezado Y ha rotado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el tuya y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tu mundo Todo es una cruz Nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar No, 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 no No, 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 no